Confirmación visual Ahí estamos, en vivo Va de F5, Star Wars Jedi AVEX Legend Madness Siempre va a haber un Madness Y los Sims 4, ese juego ya salió así como... Y con calidad de tu I, ACTE y subcocho de tu padre Solo el clon que se hace O sea, eso es todo lo que era otro Sí Esa es una mierda Sí, de hecho es una mierda No, mismo chiste Juegos de deportes Y Battlefield Y Battlefield, claro Y las Sims Y los Sims Yo creo que tiene que haber gente que le gustan los Sims, güey Si, no creo que no haya No, pero sí, esa güeya Sí, hay güey, hay tontito Sobre todo a las minas, güey No, de todo quiero decir Hay trapitos también que le gustan los Sims También puede ser Es que se decía que quería jugar a los Sims Yo igual Yo igual no soy muy fanático de Apex Pero igual quiero ver qué muestran Porque, bueno, está tan alicaído Y le han tirado tanta caca a Apex Que quiero ver qué mierda van a sacar Para mejorar el juego, güey Yo sé que al principio decían que iba como a destronar al Fortnite Y todas esas cosas Y no pasó nada O sea, de primera sí lo hizo, ojito De primera sí lo hizo Claro, en un comienzo Claro, en un comienzo pasó Pero después ya cacharon que pasó Claro Que pasó el tiempo Y no ponían nada nuevo Era la misma güeya La misma güeya Y al final la gente se empezó a aburrir Empezó a tirar caca El mismo chiste todo el tiempo Claro, el mismo chiste No entiendo los chistes, me voy Entonces empezaron a elegir más Fortnite Que seguían sacando cosas Y dijeron No, en el E3 vamos a promocionar nuestro Obviamente Battle Pass De la temporada 2 Obviamente Money, money, money Y con nueva armita Y nuevas cositas Y todo eso Así que ¿Cuánto dura esto? Supuestamente dura como Hasta las 4 ¿Qué hora? Hasta las 3 de acá O sea, van a ser como 3 horas 6 bloques ¿En 3 horas? ¿En 6 bloques? Cada uno de media hora Por lo que escuché Yo creo que Lo único que podría ver Entre comillas Interesarme Es el Star Wars Que qué onda Va a ser como No Battlefront Quizás Quizás Pero Battlefield 5 Ahí el Nace Quizás se Se moje Best game Ever Ni siquiera Oye A todo esto Tienen Tienen Anthem Y no hacen nada Vale Es que el Anthem fue ¿Comió la caca? Sí Yo creo El Anthem El Anthem Fue la Anthem Puff viejo Sí No el Anthem Comió caca Pero de forma Descomunal Descomunal Estás leyendo Y Sony No va a estar ¿Verdad? No Wow Interesante Creo que van a ser Así como una especie De direct A lo Sí A lo Nintendo Ah ya Vas a ir al revés Esta vez Ah Algo así Y A ver A ver A ver Tú no 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 Tú Tú no hoy día tuve todo el día o sea toda la mañana en realidad aparte de la mañana en el carro de compras de NUEC viendo si me compro el procesador el AMD o no está comillas barato ok, ponemos que está tu PC pero no, si me quiero armar el otro ahora pero lo malo es que no sé si esta cagada de Chilebox me va a cobrar más de 40 lucas en envío porque eso es lo que me ahorro comprándomela afuera entre comillas a la casilla pero la casilla no sé si me va a cobrar 40 lucas o no señor Julián a ver ¿qué dice? ahí está puede ser de hecho creo que voy a dejar el chat abajo porque justo da el brillo de la ventana y no se ve nada se ve los puros nombres tontitos vamos a dejarlo acá yo la voy a cortar un poquito como por ahí por si acaso llega más gente creo que queda mucho mejor si, tú sabes que cloncas abarca mucho aunque este sea paja molida como dicen o sea caca esta cosa pero hay que abarcar todo no solo mono chino no solo se abarca mono chino en el cloncas el cloncas pasó a ser parte del pastel de choclo que nunca existió digámoslo así pero ¿quién sabe eso? yo lo sé nunca se ha ido tú no no, pero pero todos sabemos que pastel de choclo significa PC es la abreviación oye uff alto IQ allá alto IQ a todos en realidad Julián a todos aquí se le tira caca a todos yo al que le llevo fe 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 al de Betesta aquí viene más tarde después de este viene Betesta ese sí que le llevo mucha fe hasta el el del scroll de celular ¿yo cacho? pastadia pastadia todo pastadia todo 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 pastadia 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 ahora son dulzantes más gráficos misma mierda no ahí van a agregar más jugadores más a Neymar se le van a ver las arrogas ahora a Neymar se va a ver cómo le pega a la mujer eso se va a ver ahora en el nuevo FIFA en el mal en el NFL van a poner los balazos claro jajajajajaja así y los Sims y los y los Sims me tinca que va a ser ahora puede elegir tu personaje transgénero listo Se cierra la conferencia de EA Se cierra la conferencia Adiós Como están corriendo los tiempos ahora Es lo más seguro En realidad no lo vi No lo vi mucho pero por lo que me comentó Creo que faltarían calificativos para ese juego Porque un juego Un juego Que haga Rabiar así al calco Tiene que ser muy mierda Muy caca No, el virtual bar El virtual bar No, tendría que verlo yo Yo creo que después de eso ya dejaron de ser fanáticos de los Simpsons Lo mandaron a la mierda Yo pensé que a esta altura iban a sacar un Sims nuevo o una cosa así Es que yo creo que The Sims 4 es como ya el top tier de los Sims Porque para sacar un 5 Porque para sacar un 5 ¿Qué más gráfica le voy a poner? Si ya tendría que ser personas reales Hola, Frito ¿Está listo para ver tu nuevo pack de DLC en Sims 4 con transgéneros? ¿Está listo para ver tu nuevo pack de DLC en Sims 4 con transgénero? Estoy tirando la señal de Yo creo que históricamente El de Twitch tiene menos Live Si Si Podría acercarte un poquito más al micrófono, Alfredito Por favor Hola Hola Pero ahí está el canal de EA Lo dejé ahí en el Disculpa ¿Quién es el que está machando el gato? Adivina Adivina El hombre que no pudo sacar el combo ayer Tardando en seguir sacar ahora Ah, si lo hice Ah, no El leyes está bien ¿Qué está jugando en Malo 5? Si Se entregó a la Kami Ahora Ah, ya no es El año pasado Hola Jaime ¿Qué tal? Jaime Jaime, ¿dónde estás? Jaime, ¿dónde estás? ¿Cuál meme? ¿Cuál meme? ¿Cuál meme? Oye, puede ser Puede ser allá No puede esperar a que el contenido nuevo de Ipex Legends sean puros trajes Nada más Nada de mapas nuevos, ni armas, ni personajes, no Casi lo mismo Casi lo mismo, güey Mismos mapas igual Casi lo mismo ¿Para qué? Una nueva arma, un nuevo modo y un nuevo Battle Pass No sea palabra Oye, y todo, no Viejo Y todo va a venir en el Battle Pass O sea, todo va a ser pagado O sea, nada va a ser Claro Claro, el mapa nuevo Claro 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 ¿Qué están diciendo en Bécor? Ojalá muestren juego y no pura celda Ah, bueno, bro Uuuuh, después del Battlefield 6 se viene ahí FIFA, Madden Lo que me gustaría es que los buenos dijeran así como Ya, se viene el primer trailer Se viene el primer trailer A ver Que digan así como Ahora disponible Así, a la mesa Tiro A ver, los Jedi Más zoom, 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 zoom Va, va, parece gente real Ah, no, chucha del público Yo pensé que Dije que es realista Parece gente de verdad Buenas tardes Claro Bienvenido a Mecano Despacio y Juvenil Ahora viene Puerto Seguro Ahora viene Puerto Seguro A romperla Ese tipo se ve bien Bien soy hierba Esa Greg Miller Es, o no sé si era o es todavía Un holster de IGN De hecho tenía como un pseudo late show Que se llama Up The Noon Que era bastante entretenido Pero ya después comió mucha caca El último capítulo Boomer's try to be zoomer Puede ser, puede ser Es como una presentación distinta El estado actual del cabello De la noche de los fantas Uy, le tiraron caca Ay joder, pero qué fue esto Más gameplay, más juego Sí, cortes Claro Sin delay En estadia Boom Ahí tenis En estadia Ahí, viste Pero puedes jugar al tiro Al tiro ¡Claaaario! Early, early estadia Early Early access estadia No hay que instalar nada No, ya, pum Jugar, listo Pa Sí ¿Pero lo que me ¿Pero pido Ray Tracing? Si no tiene Ray Tracing No sirve Quiero chat de EA Sí, realmente quiero chat de EA Para Un juego de Star Wars Va a estar trapado La, la La, la La retroalimentación Ventana emergente Esto es lo que quiero Esto es lo que quiero, papá No sé si tengo El chat De Twitch El chat De Oh, no Show de Game Ah, bien ¿Qué dice? Oye, peladito Oye, muestra el juego ya Están tirando mucha caquita ya En el chat de Sí, el Twitch De ahí a muestra la guagua Un coche de Muestra la caga Claro, claro Muestra la caga de juego Y así A ver Ya, let's go Ya, Xbox Xbox, listo Se cierra Y respawn Mira, más encima Van a meter titanes Estos weones Van a meter meca Meca van a meter Estos weones Llega el tribunal Ay, press Ajá A ver Estás jugándolo en el Xbox Listo, cago No se conectó el control No está sincronizado Mal Se cancela El otro chat está Alfa Game Footage Ya, listo Me encanta Me tiene aquí Raytracing Me encanta ¿Cómo se llama esto? En desarrollo Deployment Ahí no Listo Eso del alfa Debe estar en el bingo Del E3 Eh, no Me puede conseguir Ningún bingo Porque esos weones Lo hacen Son grandecitos ¿Hay gente? ¿Hay bingo? ¿Hay bingo? Manda el bingo Manda el bingo Manda el bingo A ver, espérate Voy a tirar la cámara Un poquito Pa' acá No Más pa' acá Pa' al lado La ventana Que voy a dejar Ahí se me ven unas cajas Y tengo mi tarjetita De video Lo voy a dejar El bingo Ahí Déjame buscarlo Que el internet Lo vi en el celular Bueno El celular no sirve mucho Ya, pero Estoy buscándolo Y aquí tenemos Aca 60 FPS Pegado Va a ser como el otro Star Wars Una tercera persona Todo eso, ¿no? Porque por la gráfica Metinca que va a ser Como este O este jueguito Dead Island Como el diablo Así Como La cámara desde arriba De hecho Betinca bastante Me siento muy Star Wars En este momento Mira ese robot De carácter design Es bad De hecho Bastante bad Y no De hecho Creo que es primera persona Es tercera persona Ok Ok Ya Estamos chetando todo Ya Al punto Del battle ¿Cómo se llama? Battlefront ¿Por qué? En 60 Es pieza Por si Y es trigra Cada vez Imagina usar un sable de luz Para iluminar Las cuchas oscuras Para eso sirven Los sables de luz Ahora Porque son Sables de luz Luz que ilumina Claro No puedo sacar Mi sable Ah Pero no es Es super Es super Simple No es como Por juego No es como Por Ah Es general El genérico Si Mira Aquí hay uno No es como Por conferencia Sino que es como No 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 Reboot Con Ah No Fome Puben Battlefront Call of Duty Si No sé Hay que buscar Los que hace La gente Porque esto Me tinca Muy profesional Hay que buscar Los que están En Reddit Eso Los de Ghetto Los que hacen En Paint Eso Eso hay que Buscar Hay Puros de Nintendo No Es que de Nintendo Es Ya El cheto El cheto Hace clic derecho Nomás Clic derecho Con un Jedi Cuando juegues con héroes Listo Juego hay con Anakin Listo Mira Bullet time Ya Max Payne Max Payne Calco ojito ahí Mod estudio Tomb Raider Star Wars Edition Pobre No se supone Si el tipo Le pasó El sable A la mitad Del cuerpo Debería haber cortado A la mitad Entero Debería Solo era La primera Trilogia Se suponía Que el arma No que Como que te corta Quemando No Eso ya quedó ¿Por qué no salió En dos partes El cuerpo En la era Disney Ya no pasó Oye Pero mira Ahí tiene un buen Detalle ¿Cachai? Como que al cual Le faltan los pedacitos Donde le cortó Le faltaba Porque se regeneró Ahora se regeneró Si No puedo esperar A comprarlo De mi Xbox 360 Jaja 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 Isa Jaja No veo BINGO die No sé D Él D D Den No sé Hay Pero no Dos D ¿Dónde ter No hay No hay No hay Que No hay details ¿Qué De ¿Cuál Son tus Expectativas? De ¿De esta conferencia? O sea, de esta sección? De todo L3 Ah, de todo L3 Me interesa saber lo que va a sacar Nintendo Y probablemente Square Enix ¿Pero Nintendo o eso? No, Nintendo en general Si soy proud owner de una serie Proud owner de una Nintendo Ah, pero es que parece que... Ah, pero... Bing, Bing, Wahoo No en realidad Mira, acá hay como por conferencia Pero el detalle es que Electronic Arts no es parte de la... Ni siquiera es parte de la... De L3, por favor A los tipos de nostalgia Usan lanzallama, no sabes Si, ustedes tienen alguna... Algunas cositas lanzallama No crean la mente Ahí está el detalle Lo pillamos, pues, compadre Lo pillamos agregándose a L3 Carjeto de L3 Sin estar dentro de L3 Oye, bueno, un charte de aquí Me siento tan Star Wars Siento que puedo, no sé Va a ser poder telekinético en este momento En este momento Right now Bueno, ahí puse el... El chat de Twitch Ahí, abajito Para que lean la caca Si es que pueden Si es que pueden leerlo Muy rápido todo Todo muy volátil Todo muy volátil Ya, aquí va a ser Bullet Time Obviamente No sé por qué Como que cuando hice el salto ese Me lo acordó mucho a Devil May Cry Es una combinación de todo Un Charter Max Payne Todo, todo Devil May Cry Todo metido en el juego Claro Con Graphical Low Poly Y Low Poly Indie 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 Low Poly Pixelart Todo Fanart Todo eso Metroid Metroidvania Y Metroidvania También Claro Oyo, oyo Mira ese de la... Oh, no Los pochettes Y todas las culadas metidas Claro Oh, mira, mira Parece que este sí Parece que este sí J no me equivocía El segundo Sí, el segundo Ay, no, tú no Sí Oye, sí, ah Este puede ser, ah Ojito Ay, tenés como semillas Así como que podés Cambiarla Así como Tienes semillas Oye, está Oye, está buena esta Pero Vestiala ¿Qué están viendo? Un bingo Te dice bien Ah Los bingos Shuffle A ver, vamos Vamos a shufflear Vamos a shufflear Pum Ya listo Crysis MOBA Crysis MOBA Another dead Dead space thing ¿Qué ¿Qué Sip te salió? No sé Dice Shuffle Abajo ¿Abajo te sale? Acuerdo No, o sea Puse chufle Tranquilo amigo Sí sé Pero estaba chufleando Pero la que tengo Ahora es la 1787 Ah, te mando el número Concha No, vale Listo 2787 Eh, 49, 25, 26 49, 25, 26 Y ahí tenemos la Ay, la araña Ah, la dejamos así Tal cual No, no, ay Pero Wow Con eso no le va a pasar nada Ah, es que parece que los yais I wish that were me Bingo Vamos a poner bingo acá Giant spider Me encanta que la del sable de luz Atravesó a la araña Y se vio como si fuese un robot Viste, ahí tení Está listo el último Another Battlefield game Listo Está presentando a ese Pero lo están como generando automáticamente Se generan así como el random O sea, creo que pusieron mucho, mucho, muchas cosas Que podrían pasar y le hicieron seed Entonces tú puedes generar cualquier cuestión Y te va saliendo aleatorio así Es como jugar un randomizer, weón Un bingo randomizer Oh, un bingo randomizer Puede ser, eh Puede ser, eh de los 80... Ya ahí tení Cristian Ahí si Tata 나는 Tata 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 De hecho, tengo que... Cortanlock cá Cortanlock De hecho Nooo... no voy a poner nada, loco Ahí tenemos el bingo. Listo. English? Maybe. I don't know. Hello, Mr. Cockboy. Wow. Perdón. ¿Qué más se me ha dejado? A veces. A veces, English. No, no. Maybe. English. English. Ya ves, ya, poderes mágicos. De hecho, se le podría hacer espirran en 15 minutos, viejo. En esto. Ya, listo. Así, pum. ¿Nos puedo esperar a los Oro Palms? A los Oro Palms. Accidental, así. Todo va a estar en Alfa, en Alfa Destina. Ojalá no fue el, el Pedrogan. Oh. Pedrogan nos juega Star Wars. Pero sería entretenido, sí. Sí. El panita Alda, que nunca lo hemos conocido, y es el chileno. Grandecito, no es la grandecita. Oye, sí. Y te lo dijo. Y Mr. Cockboy, thanks for the follow. Gracias por el follow. Muchas gracias. Cockboy. Mr. Cockboy. Boy. Boya. Lamentablemente, en el bingo no salió nada sobre... Pero se puede seguir generando sida, ojito, hasta que salga algo de Star Wars. Pero podemos decir que otro Battlefield juego. Otro juego de Battlefield. A ver, ¿qué tení? A ver, ¿tení another Dead Space Thing? No creo, porque ya está... Es que lo malo es que ya está hecho ya en la conferencia. Entonces tení que sacar, weá, que tengan relación con eso. De Star Wars, de los Sims, de Madness, obviamente. Pero tení otro juego de Battlefield. Pero tú puedes seguir generando otro racismo. Más o menos búscate algo, parece que me mandáis el número. Voy a sacar a Chewbacca, weá. Todo lo que quiero es que salga Chewbacca. Sí. ¿Es Chewbacca en el juego? Es la única cosa que quiero. Ya que estoy cachando que como que... Yaja, listo, termino el gameplay. Oh, no. Oh, saca de hecho. No, de hecho es lo mismo pero diferente. Orden no más. Tiene que tener alguna no más, después van cambiando los ordenes. Nada más. Como que es lo único que... No, si son las que están ahí, las que tú veis ahí. Eeeeh... Simplemente cambiáis el... El orden no más. Entonces esto vendría siendo otro juego de Battlefield. Ah, pero... Soy héroe este. Quinto demasiado. Gracias. Tengo un millón de preguntas y sé que estamos cortos en tiempo. Siempre quiero comentar, en el chat de Twitch, en el chat de Twitch, ¿por qué la gráfica es tan como el pico? ¿Es que es un alfa... alfa game? No, no puede ser. Imagínate estar orgulloso de la gráfica de tu juego. Hola. 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 Marmotesto. Si te gustan los videojuegos. Me gustan los videojuegos. Ah, ahí está. Ahí está. Ahí está. Abajo está. Ahí está. Phantom. ¿Qué cosa? Ahí lo pillé. ¿Qué pillaste? Es... Anot. Es... Que partí tu sitio, weón. Lo tengo acá yo. Era... 2-5. Acá está. Dramatic Spoiler. Dramatic Spoiler. Eh... On some jerks pretending to play a demo live. ¿Ese? Dramatic Spoiler. Ya, sí. Ah, ese puede ser, ah. Esa era, weón. Esa era. Dramatic Spoiler. Ya, ahí tenía una, weón. Ahí tenía una. Y también son cosas como bastante genéricas, porque son frases genéricas que se podrían aplicar al... Es un combate, como se llama. Es un juego muy bueno. Un juego exclusivo de Xbox. Playable demo in awkward, venue after the show. Ah, no, no, pero es after show. Eso después, pues ya... Ya, se viene Sims DLC presentation. Es a funny and weird. Ya, también se puede... También se puede venir. También se puede venir. Dramatic Trailers makes sports sense important. Ya, también se puede venir. Se puede venir. Europea en fútbol. Sure. Well, that's part of it. You were talking about it, right? Ay. Ah, ya. La que se puede venir es awkward jokes about recent FIFA drama. Ya, listo. Ahí se viene otro. Ay. A jugar. Tato. Y ya se mueve. Tato. 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 ¿Cuál sería el reto acá huevon a Marte de matar a los huevones? Voy a evitar, pero tenemos que usar una liana para pasar... Sí, pero ¿cachaste la primera imagen o no? La liana estaba como a la chucha y el huevon la pum, listo, la trajo así como que... No hay un reto de acercarse más o no sé... La magia de Jedi... Ve, mira... Igual como que normalmente los juegos de Star Wars son como bien liderados así que... Ah, también... Esa es una de mis favoritos, creo que es la primera vez que he visto... O sea, ¿podríamos decir que este es el Hyrule Warriors de Star Wars? Uno al que manejaba un mono que tenía muchos rayitos eléctricos... Star Wars... Force Unleashed... Force Unleashed... Force Unleashed... Que ese juego... Dejó la patada cuando salió porque era... Salió para Wii... No... Oye, yo... Tuve Force Unleashed... ¿Cuál, el uno o el dos? El uno... Titi, tiri, 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 tiri... De hecho, podríamos jugar ese jodado... Phantom, weón... Oye, pero espérate... Force Unleashed 1... Es del año... A ver... Déjame... Déjame buscar... A ver... Aquí está mi navegador favorito... Aquí está mi navegador favorito... Salió en Engage... A ver... Eh... Está... Oh... U-Vars... Force... Nintendo DS... Java Equiped Mobile for... Unleashed... Oh, Java... El teléfono... Java Dabadoo... Java Dabadoo... Java Dabadoo... Uh... Xbox, PC... Ah... Para PC podría ser... Ah... ¿Tú quieres un reto y quieres jugarlo en Wii? Ah... ¿Tú quieres jugarlo en Wii? Ah... Ya... ¿Tú quieres un reto? Ah... Puede ser, ¿eh? Puede ser... Oye... Al menos... Tiene más respuesta... Digo... Tiene mejor respuesta que Star Wars Kinect... Amigo... Cualquier cosa... Cualquier cosa mejor que Star Wars Kinect... Amigo... Por favor... Así... Así... Te he creído en Jedi de verdad... No... Para... Para ocupar la fuerza... Digo... No, no, no... Oye... Recordatorio del mejor juego de Star Wars... Ah... Que... Tan... Ah... Ah... El de Lego... A ver... Ah... Eh... El King Ed Wars... Ahi Han Solo... Ah... Agarrando esa paja solo... Ah... 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 Ahi Han Solo... ¿Estáis tan solo, conchetumare solo, weón solo? Deberéis tener así como una ventana, como una parte donde se vea el Discord Pero un canal de Discord así como exclusivo para tirar KKLT ¿Se puede? ¿Habría que hacer el canal no? Cosa de como ir tirando, como ir poniendo video que lo podéis poner ahí De hecho, de hecho, de hecho en el Discord, el stream kit overlay se puede Podéis poner un chat widget, pero tendríamos que hacer el canal, sí Sí, no hay drama, lo tiró en una esquinita Oye, SR no va a tener el canal de E3 como todos los años ¿Ese de qué? Espérate, espérate Si SR no va a tener el canal de E3 que tiene 100 Espérate, Guts, ahí está tu respuesta Ahí lo tenéis Si, 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 sí, si, 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 si está ahí, si, si, de hecho lo hacía el negro Si estoy viendo el stream, mira, ahí tenéis tu canal de E3 Por acá, per, por acá Cerver Discovery hay ahora en Twitch calma, entonces déjame achicar el bingo chat widget de hecho déjame hacerle un refreshing a esto porque como se hizo el canal hace poquito E3, y ahí está ahí pueden poner sus videitos en el canal de E3 pueden tirar toda la caga que quieran de todo E3 lo voy a poner en el stream el server de Discord de Spinos Español es Partner pero no está verificado que parece bautizado los verificados son como Xbox esperate que quiero ver porque me sale la hora, no quiero que me sale stream kill text color shadow with size background, no, 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 no sale que no quiero que me muestre la hora del mensaje call me sale gador canal 3 kak De hecho voy a sacar el de hecho voy a poner un videito acá para ver si funciona Ah, se muestra solamente el chanel, ya dale, así como en negrito Aunque de hecho se ve solamente texto plano, ojito, es lo único malo No se ve la imagen, no se ve la imagen ni la preview ¿Vas a tener que capturar el canal? En serio amigo, me vas a hacer eso Y de hecho para eso tenis que hacer en medio de la meditación, creo Tendré que capturar la pantalla y abrirlo por web nomás Pero me empecé a parir a la otra pantalla, la otra pantalla ya tengo todas las webs abiertas Ah, no tenis que desactivarle el cargo de recelulación Eh, no funciona, también lo probé y no funciona ¿Seguro? No, espérate A ver, Discord app Vamos a separarlo Eso fue bastante Disney Fue bastante Disney ¿Qué funciona? ¿Qué funciona, Phantom? A ver Entonces Ahí Ventana Otra ventana Oh, qué onda la hueva What the fuck So hot So hot So hot So hot Que siempre tienen que tener una buena británica por el acento O sea, puede ser una huevera que no la conoce Ni los perros de la calle, huevo, ni... Dice, es una presentadora de televisión británica ¿Se me da tan tiro al acento? No me sale, nada A mí sí me sale, se me capturó el Discord Sí, que tú lo capturas ahí con Firefox, puntito, yo con Chrome No, 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 me refiero en el Discord Andate a opciones Eh... Como este... Este Discord Programa Sí ¿Programa eso? Ya, ajuste Overlay ¿Sabes cuál es? ¿No? ¿De dónde graban? Puta, si yo lo vi, güey Puta, ¿dónde está? No puede ser que está... Ah, mira, ya, ¿en apariencia? Eh, ya, ruedita... Y... Apariencia Sí, al lado izquierdo Está streamer mode, apariencia ¿Lo viste? No Modo streamer Ah, dice que está abajo, casi Ya, 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 ya Ahí dice, relea la hueá, al lado derecho Ya Y dice, hardware acceleration Está bien, que reiniciar el disco Ya 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 Sí, pero amigo, yo no quiero capturar el programa como tal No, pero captúralo así, nomás, y capturáis el canal, nomás, y chau No veis discos Ah, ya, pues, güey Sí, pues, dale La versión de... La versión móvil La versión de... Güey Ahí está, ahí está, mira El lápiz El lápiz El lápiz Escapi Ah Welcome to EA Play 29 Yeah, yeah, yeah Motherfucker Recuerda Que hay un... Hay un Discord Canary Si, traje la energía, por favor Necesitamos coche de mano, por favor Por favor Necesitamos todo el foie No, aquí vas a tener que aplicar plan B La leyenda número 10 ¿Qué necesita su polera? ¿Puede ser? ¿Golden Boy? ¿En serio se llama el tipo Golden Boy? ¡Damn! ¡Hay un gay que iraltad! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Eh! ¡A todos los memes! ¿El tipo de los parlantes de verdad parece maricón? ¿Como en el juego? ¡Qué bueno! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Era gay! ¡Maripolga eres tú! ¡Negro, grande, musculoso, tanque! ¡Y ahí! ¡Por supuesto! ¡Maripolga eres tú! ¡Legendary Hot Event! ¡Legendary Hot Event! ¿Ya? ¡No sé! ¡Mira! 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 Más cosas para comprar y más cosas Más encima el modo S por tiempo limitado Es como eso que hacían en el Fortnite de 50 a 50 Como un modo que se puede jugar un tiempo El tipo de los parlantes, el mirror que hacían De verdad El sigue salón, igual de... De lo que, el personaje Ay, está haciendo... Buena bolera Las poses que hacen Mirage Omega Luke No sé qué me hizo hacer el Nace Me cago toda la hueá Hijo de puta Hace los reversos y chao Hace los reversos y chao Hace los reversos y chao Impiértenos y chao Y pará de llorar Desde acá te veo las lágrimas Desde acá Santiago Vamos a meter mucho skins En la Season 2 Battle Charge Con el nuevo Battle Pass Puedes comprar por 15 dólares Podría hacer crossfire Esas cosas, güey, ¿no? Pero, espérate Espérate, senta ahí Ay, joder Ay, joder Ay, ay Sotiba no andaba ni con sotiba ¿Qué hueá está? Ahí está la arma nueva La que puse... A ver... ¿Quién entra así a pelear, güey? Es un arma de energía Chao, se cancela Amo Type Experimental Ah, es una dorada Vale, no te va a salir nunca Ah, es verdad que lo recogió la caja, güey Es un arma dorada, güey Esas que salen como una vez cada tres partidas Si es que Sería todo lo nuevo Nueva arma de Titanfall 2 ¿Qué es? La guerra de Titanfall 2 Es un arma de Titanfall 2 Bueno, es un arma de la zona Vale, que es realmente Que es realmente poderoso No informe Tiene más Cuenta más Cuenta más En esta ¿Puedo romper puertas? Se supone que normalmente pueden romper con explosión волucionar con esplendibles ¿Qué pasa? Si no suscritas... ¿Puedo desvenderlas a alguien? ¿A la vez? No me quería capturar la web Gracias, Neis Siguiente machando tu cagada de joystick mientras no 영상as Deja ir la caga en otro lado Parecía amante concha de tu madre Deja ir la caga en la familia y te va el cagado a la risa Ya, andate Es una buena cosa que tenéis que hacer Listo, ya, ya, chao Es una buena cosa Oye, Alfredo ¿Qué te parece la nueva arma? Bueno, es una arma dorada Que va a salir en una de tres partidas En una de tres partidas Y me Sería molesto que mostraran Solo esa cosa nueva Y no mapas, no personajes De hecho te deberían mostrarlo Y todo viene en tu season pack Que vale $9.99 O $29.99 En cambio el Fortnite saca cosas como todos los meses Saca nuevos bailes, nuevos paraguas Nuevas armas Nuevas picotas Todo, todo nuevo Todo nuevo Todo nuevo El mejor diseñador De copi y pasta de todo Mira todas tus seteñas nuevos Mira todas tus seteñas nuevos ¿Qué crees tú, Phantom, que tiene que decir Veld respecto al juego de Star Wars? Tiene una pintada, pero que flemas Ahora hay que esperar su reseña en la página ¿Qué rico? No centres De repente De repente De repente ¿Por qué qué? Puede ser ¿Qué tenéis? Ah, no, deshabilitado No tiene que ver con el DPS Entonces, ¿cómo vamos con nuestro bingo? Eh, buena pregunta Hola, uh, aquí viene un erudito de los videojuegos Un erudito Hola, hola Ya empezó A ver, bingo, bingo, bingo ¿Dónde estás? En el canal E3 Habilitado, vamos EA Play EA Sports ¿Qué sigue siendo Golden Boy? Uy, ¿no tiene nombre ese hombre? Y eso es todo Y eso es todo Así como, hola, él es, chao O ella es Ah, qué rico, tengo que interactuar con esta cosa Ah, pero es que el bus es como Oh, no, 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 no Totito, ventana Ventana, ventana, que estoy traumado ya Estoy traumado Estoy traumado Igual sería cheto así un mono que Que mantenga lo bueno en el lugar Así como que lo lo que hay con una bomba Ok, ponga ahí trampo, una cosa así Ah, ya dicen que va a haber un modo ranking ¿Qué queda entonces? Vaya, jodida Ya Está bueno Oye, que me acuerdo que lo que es Oye, en un local llamó el señor de los... A ver, ya Sigamos viendo esta cosa Después de arreglarlo por mí Después de tener que reiniciar EOS No se ve como estilo comiquero Han tirado, anunciado alguna caca o no? No Es que de hecho toda la conferencia ya está como predestinada Por ejemplo ya mostraron Star Wars Ahora están con Apex Después van a mostrar no sé qué chucha Van a mostrar después Wuhuu Un juego de Star Wars S.J.W. S.J.W. Y pues paneando en el chat Número ciento... Ahora Apex va a ser el monitos animados No, pero no mostraron nada el monito animado Mostraron como el monito animado A ver, ¿cuál se podría adaptar aquí en el bingo? A ver, ¿cuál se podría adaptar aquí en el bingo? A ver, ¿cuál se podría adaptar aquí en el bingo? No, podría ser ese ¿El Matrix trailers? Ah, no, ¿sports? No, no, espérate Ese 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 A los Ritz boys Wow Cars, hockey, technical difficulties No sé, no sé A la leyenda ¿Lezviana o feminista o las dos? ¿Cuál es el tipo que estás usando tú? Yo creo que no lo veo bien ¿Qué le digo al Phantom? Ahí está A ver qué asustir ¿Qué dije? Va a poner Trump Ingeniero Ah, sí, es como un área ¿Y lo pueden romper? ¿El enemigo? ¿Se quedan atrapaditos? ¿Será como un escudo gigante? Sería muy chato ¿Eso es un escudo gigante? ¿Eso es un escudo gigante? ¿Eso es un escudo gigante? ¿Pero qué es lo que hace, güey? ¿Qué güey hace? ¿Y qué me importa ver a los güeyes? ¿Qué es lo que el video? ¿Pero bueno, güey? Inútil de momento ¿Eso es un escudo gigante? Sí, sí, sí ¿Tú puedes proporcionar opciones para los jugadores? Sí, sí, sí ¿Ah, pone torreta? Te pueden disparar Te pueden disparar La torreta no sé lo que hace Ahora sí, ahí sí, buscarla ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que haría Alfredo Si ahora sale como un tapado Por decirlo así, futbolísticamente Y aquí viene FIFA Ah, relaciones Salga algún tipo de skin O algo que tenga atribución al Doc Una arma Una arma, una skin de una arma Como Slick Daddy Pistol O Slick Daddy algo Yo creo que hay más Tiene que tener una línea Y justo en la otra No sé, no creo Porque el Doc Creo que vale tirar Hasta acá Un tipo de cosas ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? el gameplay, el look, pero la historia porque tienes que irnos en el campo, ¿verdad? Watson es muy bonito, muy bonito Watson es muy bonito la historia, ella es... vamos a seguir adelante es una forma de que normalmente hacemos cosas porque normalmente es muy colaborativo y creamos el personaje al mismo tiempo y todos los departamentos que trabajamos juntos Watson era diferente, ella ya estaba diseñada y pintada cuando lo conseguí y una de las cosas geniales en el trabajo ¿qué está haciendo? simulando las animaciones que está haciendo no vamos a animarlo muy bien tenían que usar un hombre un hombre afeminado de hecho, claro yo creo que ese era su objetivo tiene que ser una mujer ¿sabéis para lo que puede servir? o sea como que para lo que veo que puede servir es como para como para tapar la puerta de una casa como para que no puedan revivirlo para bloquear una casa para bloquear una casa por ejemplo te podría trincherar en una casa y colocarla cerca alrededor listo o si tú sabes que los rivales están en una casita le pones una en la puerta cosa que si tratan de salir pero no sé si eso les pega los estunea todavía no yo podría cerrar esto sin problema ah no, pero que estoy capturando el ah, pero el chat es el chat es y este otro chat el chat es como la cara de la red yo tengo igual lo que voy a cerrar ridículo weón ridículo vaya jodida ¿cuál es mejor Gutsmere a dos de otros? eeeh un ronto cada dos de aguántalo 2D 2D en la misma no, el chat es como muy entonces como muy hay que interactuar con la gaita con otros personajes eh, el último es le falta tetas siiii no 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 eh, es como que tiene las tetas muy caídas que tontito ahora ahora puedo capturar el navegador supuestamente en los tutoriales que tenía que acelerar tenía que activar la aceleración de hardware y lo desactivé y funcionó te dije que hay que desactivarlo siempre ha sido así en los vídeos haría activarlo pero bueno lo desactivé hecho el ulti recarga el escudo pero que lento así que igual es como más dicen que soy lento qué dijo que dijo que era lento que era lento igual la barrera que le hace daño y que más hará algún efecto o simplemente le hace daño nomás y puede pasar de largo quizás te avisa también así como las trampitas si no no es como algo que no se vean cuando pases por las guayitas te marca el equipo del enemigo si un enemigo pasa por ahí te marca todos los guayas que están en el equipo ah y los deja con ese borde a poco sí 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 Hay una pequeña sinergia ahí que se crea, hay algo que puede ser hecho con los defensores y ser capaz de bloquear a sus gatos. Creo que es muy grande, el cilindro es cómo la gente crea y estoy muy emocionado de ver lo que hacen con esto. Y desde una perspectiva de arte, sabes que son muy distintas. Están saliendo. ¿Cuáles fueron los desafíos en asegurarse de que los defensores, cuando los jugadores vieron, sabían exactamente lo que era? Hay el arma nueva. Era un arma del Titanfall. Entonces ya tenemos este. El arma de El Star es una de las armas más populares de Titanfall 2. ¿Pero qué más puede hacer? Es que puede crear fuerte. ¿Pero qué más puede hacer? Es que puede crear más fuerte. No, pero conferencia no solamente la de Electronic Arts. Sí, viene de Electronic Arts ahora y luego viene Bethesda. No parece una conferencia. No, sí. Es que tú sabes que siempre tratan de innovar y cosas así, no hacerlo como una... Es que creo que estos buenos no estaban dentro de la tren como total. Muchos están como afuera. Quizás como que el ET al lado y ellos hicieron sus cosas. Muy inspirado. Su propia comunidad. La comunidad que ama los juegos de deportes. De hecho ahora ya... Y no para. Los juegos de deportes. 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué? Yo no vi nada. Mira, caca. Voy a poder convertirte en dragones. De momento no tenemos nada más en el bingo. Nada más. Dragones cojínos. Y no mostraron nada, güey. Trash. Literalmente trash. ¿Qué están diciendo en el chat de YouTube? Easy clap. Y nos llenamos. Mira, güey. ¿Qué hay en el bazar de bombito? SNK 40 aniversario y colegio. ¿Qué es? ¿Dombí? El bazar de bombito. Igual puede ser crisis MOVA. ¿Tú crees? Crisis MOVA. No. ¿Terminó? Se terminó este. Ahora viene Battlefield 5. Battlefield 5, FIFA, Madden y los Sims. Yo opuesto que no está en el bingo, pero yo opuesto, Calco, no sé cómo tú creas tú, que va a salir un DLC de los Sims 4 con Transgénero. Pero si se puede hacer. Pero si empezó el DLC de los Sims 4 con Transgénero, no sé cómo se puede hacer el DLC. No, 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 pero yo creo que más, 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 sí, más, 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 más transgender DLC pack released today for 99.99, no, 9.99. Ni siquiera sabía que se iban hace como 2 años. Calco pensó que el juego, Calco pensó que los Sims estaba muerto ya, así que por eso. Sí, yo pensé que ya han muerto ya, está raro. De alguna forma. Hola, Jaime. Ahora tus Sims van a ser plural y van a tener Sims 4. Oye, yo creo que eso está bien. Pero van a ser plural. En los Sims. Oh, no. No, you can't be plural. No sé si ya se puede hacer en el Sims 4, pero multiplayer, bueno. ¿Cómo crear Sims Transgénero? I love it. Esa es la historia. El último bache de los Sims detiene personalización de género. I love it the best. Esa es de los Sims 3. ¿Qué se puede hacer en los Sims? Los Sims 4, transexualidad, última actualización. ¿Puede decirse que los Sims puede o no? ¿Qué cosa hagas? Es que me salió un resultado en Google. Este video. Que sea así como los Sims 4, transexualidad, última actualización. Pero esta opción yo creo que es la... Recordatorio de que si quieren dejar memes sobre la E3 o jueguito lo hagan en el canal de E3. Gracias. Yo creo que esa es la opción definitiva. Esa es la opción definitiva de ser transgénero. Te voy a hacer un personaje full masculino que se puede embarazar. Increíble. Tengo las opciones que salen ahí. Es como... Uy, se me olvidó algo. Se me olvidó algo, espérate. ¿Puede usar este Sims 4, el baño parado? Parado, sentado. Ahí está el disclaimer arriba. La opinión es vertida. No son responsabilidad ni del canal ni del strip, sino de quien la emiten. Gracias. Gracias. No sé, yo encuentro bonitos esos detalles. Lastima que sea Mercadotecnia. Todo Mercadotecnia. Todo. Todo Mercadotecnia. Incluyendo el alcohol. Mercadotecnia es una foto de tu escritorio. Yo creo que todo lo que sale ahí en la... En el... Todo lo que se está diciendo aquí en el... En el stream del Phantom. Es responsabilidad del... De la persona que está en la cámara. ¿Estoy haciendo stream? Viejo, el cloncast. Oye, ¿vermo, Tato? ¿Se ha puesto el escritorio? Ay, esta mujer otra vez. Oye, vi que está tu mujer. Tiene 27 años. Qué güey. El cálculo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Morgan Freeman. Es verdad que están como afuera. Sí. Fue una feria Los juegos, los juegos Ahora en Battlefield V van a agregar un DLC Donde voy a elegir un transgénero para disparar Viejo, es el futuro Es el futuro Es el futuro Lo quiero ahora Es mi tienda épica Es mi tienda origen Es mi tienda épica Con 100% dispensa Esa mujer se ve tan gamer Siento que es tan pro player A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? A ver, esto lo quiero ver atentamente Bátenme bien Campo de batalla 5 ¿Por qué transmite a 1080 si se ve tan mal? Sí, güey De más Como que el montaje lo tienen en 720 Y lo rescalan a 1080 Asqueroso Soy Fido Resident Sleeper Mía Califa Mía Califa Pero es, tú, tú, fuck off Con el M42 Sí Es transgénero Claro Tú no se ases con el transgénero Como el RPG Yo, fuck, ¡tállelo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, pero... ¡Oh! ¡Oh! Julia for Dead or Alive ¿Qué? Tenemos al creador Explícanos ¿Qué mierda fue eso? Me impresionó que dijo que Me impresionó que dijo que Se ve increíble Pero nunca se ve el personaje Sino que se ve el arma Que es lo mismo para todos Son manos genéricas Háceles las manos más finas Bueno, listo, chao Y la tiráis Le ponía una Una caravana a la buena Listo, chao A las manos No, 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 no No, 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 no ¿Dónde está FIFA? ¿Dónde está mi FIFA? ¿Dónde está mi FIFA? ¿Dónde está mi FIFA? Lo que queremos es que queremos ese tipo de caos Pero más importante, tenemos que saber... Imagina comprar la consola solo para... Sí, creo que lo genial para esto es que esto viene en julio Es parte del capítulo 4, así que... ¿Lucky yo? Bastas... Me gusta como en inglés dicen basta, es como basta ¿Claro basta? ¿Estás absolutamente seguro? Es recente ¿Estás un bosta? ¿Qué basta? ¿Qué basta? ¿Veces ahí, no? Harry Potter, no Harry Potter ¿Qué guado levió osa? ¿Qué guado levió osa? ¿Qué guado levió osa? Oye, sí, buen recordatorio Son responsabilidades Sí, ahí está el disclamier Es un disclamier bien bonito Ah, ya están tirando copybasta en el chat A ver, dice This is exactly I hate to chat Ah, conchet, no, ya Empezaron con sus copybastas, bueno Ay, no ¿Para marearte? ¿Qué guado levió osa? ¿Qué original maneja avioncitos? Wow Si yo jugando jugada hace 30 años ¿Vamos a Harpidot Wings? Sí, me estoy tirando en paracaidita ¿Qué guado levió osa? Eh, un puro AYETS vivos FPS Ah, bueno Pero con Under No Fly Seguiría sentar y dormir ¿Qué guado? ¿Qué guado? ¿Qué guado? Sí, yo sé ¿Tú crees? Cuéntame Oh, parado un poquito Oh, pero un poquito ¿Puedes colocar algún meme o algo en el canal de tres por favor? Solo para verificar algo Sí Le he puesto varias imágenes No, pero ahora Ahora Algo candente, algo hot Deja de buscar algo hot Claro, claro Deja de buscar algo hot Muchas gracias Muchas gracias Listo, gracias No, si, sobre todo, quería ver si se actualiza Tengo que dejar la pantalla de maximizar Esa es la foto que había buscado Uff, uff, uff Voy Oh no Esta, chapter 4 Mira esa agüita No es cool, eres ni bien, pero La nueva BATLEFORCE desafiará a tu squad en unique ways Teamwork, habilidad y adaptación son tus claves para la victoria Sur de China, mira Lo que hablan Pancho Saavedra en Battlefield 5 Lo Pancho Saavedra en Battlefield 5 Claro Mojota Estoy bien A ver, ¿qué tenemos? Algo de Battlefield acá o no en el bingo Están ahí nomás los bingos en realidad Sí, están ahí nomás Origini, Game Exclusive, Azuqueto Señor Battlefield Mister Battle ¿Cuál es el acido que te haya mandado yo del bingo, Nice? Te envío el link Oh, ya, vale, mándame el link Ya llegué Last, estos son muy diferentes Entonces, los dos matos que ya han convertido Hoy ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo, quiero decir En un paso atrás Hemos estado closely monitoreando Cómo los jugadores se involucran en tiempos de guerra Y no sorpresa Quiero decir, ellos adoran los más grandes modos Como Conquest Que siempre se ha empezado en el BATLEFORCE Y esto es interesante ver cómo se involucran con la pasión y la educación En estos modos Como Squad Conquest Que realmente se ha convertido un suceso Y con eso en mente Nosotros juntos Con el estudio de DICELA En el estudio They've been going at it Tailoring maps Que are specially made For small amounts And that are such Being able to give that You know, the close quarter feeling The tight What do you say The intimate combat Intimate infantry Oh, yeah We need that on a t-shirt Intimate infantry We're making that platoon When we get back I mean, what kind of the The sort of like key strategy Then when you're playing You know, as we see With these smaller game modes And the key to this Is just really good team play Really good squad play And so, you know Sticking together And not leaving anybody behind Like Freeman over here Unless you just I mean, but if you want to leave them behind Can you? Then it's acceptable I think it's Because I would It's too beautiful It'd just be a spinning number play It would be Stop destroying places you want to be What if he's doing He's taking a photo He's taking a photo He's taking a photo He's taking a photo In the front of his car Sovietic He's taking a photo He's taking a photo In the front of his car ¿Usted es como el Tropical Fizz de los Pores? Bueno, son los que hicieron Dunkey, así. ¿Señora? ¡Sinora! 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 Sabemos lo que los jugadores quieren Sí, claro Suba esto Type Overseas Dios mío ¡Ven por aquí! ¡No, exactamente! Mine据 se sett Barça ¡Gracias! ¡Las cuentas 새로운 ti La música ya se parece mucho al del Tobio Jusco ¿Esto es el David White? David White A miércale, uno más, ya, vamos mierda ¿Operación Metro? A ver, Metro 2033 No, se cayó muy bueno el Metro Bueno, ese es la Operación Metro del Battlefield 4 De hecho yo creo que en el chat tienen que estar diciendo eso Mira todas esas explosiones, todo ese fondo, todas esas piedritas ¿Esto es la Operación Metro? ¿Esto es la Operación Metro? ¿Esto es la Operación Metro? ¿Por qué ellos saben lo que nosotros queremos? A Can Wait for FIFA 22 Nice, a ver, ya Metro, Metro 1945, Metro, Cov Chan, Metro Book FIFA Trash, Skate Quadro No, no, no ¡Oh, boy! Conciencia, chicos, pronto vienen al Facebook Pueden ver la verdadera inspiración Pero lo que Ingi Arana y la compañía talentosa con él han hecho Es que de hecho eso lo van a mostrar después los trailers ya de jueguitos Así como... Nuevo DLC, Operación Metro, Battlefield 5 No sé, es lo único que tienen, no Pero que no, el Battlefield es un juego así como muy a viejo Y Metro no No sé Es como... Es como... Es como... Es una arena, po Es como... Es como... Es como un Battle Royale, pero... Equipo De... Equipo Oye... 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 Un par de texturas... Fotos de casa... Un... Un tubo culiado, wey... Con un par de trenes... Chao, listo... ¿Qué mal que digo? ¿Mormotato? Eh... ¿Call of Duty? ¿O Battle... Eh... La verdad es que no tengo preferencia de Battlefield, supongo Es que una vez jugué el de la Primera Guerra Mundial en la casa de un amigo, igualmente tuvo ¡Chinatown! ¡Más explosiones! ¿Chinatown? No... Yo jugué a puro Noobstamp ¡Oh! ¡Parecen personas reales! ¡Ah, no! ¡Chucha! ¡De verdad! ¡Concept Exploration! ¡Concept Exploration! ¡Concept Exploration! ¡Mira lo que llega! ¡Es la gráfica! ¡Cacha, güey! ¡Wow! ¡Están... ¡Mais graphics! ¡Dem graphics! ¡Ja, ja, ja! ¡No tonto! ¡Oh, shit! ¡Hat at work! ¡Ah, sí! ¡No tonto! ¡No tonto! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡No tonto! ¡No tonto! ¡No tonto! ¡Parece! ¡No tonto! Claro, o la independencia. ¡Cuidado, el huáscar está llegando! El huáscar está llegando. Esmeralda está blanco. Con un espolonazo. ¡Oh no! ¡Perdad está muerto! Claro, claro, claro. Pero es E, para revivir. ¡Alturo, a Prats 6! ¡Alturo, a Prats 6! ¡Claaaar! Pero obviamente, esa es la nueva edición para el Capitán P... ...para revivirme. ¡Qué título era Prats, Almirante, Capitán! ¡Alturo, ¿no? ¡Capitán, sí, Capitán tú! Entonces, ¿qué llena esto del bingo? Busqué algo, pero no había nada de Battlefield. Salió Another Battlefield Game, pero no hay game. Pues, en un mapa nomás. Casi la gran mayoría son weás de deporte... ...neise. Sí. La gran mayoría, cuando venga FIFA y Madness, ahí se va a llenar esta weá. Yo quiero el color. Podría ser como la que está arriba, que está marcada a la derecha. Así como todos los sentimientos o algo similares. Eso yo creo que va para el final, ¿ah? Va para el final. ¿Estará Esteban Paredes en FIFA? ¡Claro! ¡Yo creo! ¿Estará FF-17 en FIFA? ¡FF-17! ¡Claro! ¿FF-17 en FIFA? ¡Nos nadie sabe! ¿El hombre está ahí? No puedo esperar a que salga. ¡El hombre está bien! ¡Due eso! ¡Estamos viviendo para la PING! ¡Pero, no! ¡No! 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 Ya, pero ¿pone Anzalule Meléndez en el FIFA Magic Team? La leyenda. 99 patadas. Ni siquiera ataque el patada nomás. Pero igual, ¿no? Y nos dieron fecha de cuando iban a salir todos esos gadgets. Solamente que el mapa iba a salir en octubre. Es que igual, ¿pone Anzalule Meléndez en una E3? Por lo general, siempre cuando salen una E3 y promocionan algo, va a salir en uno o dos meses más. No en octubre, pues bueno. Si está bien, ya que un mapa requiera harto, sobre todo en este juego. Pero tenéis que estar listos para una E3, pues bueno. ¿Cachai? Como va a salir, no sé, en primeros días de julio. Ah, ya, listo. Esperéis poquito. O a mitad de mes, pero no en octubre, púbale. No se olviden que hace poco sacaron el... El mapa del Royale, ¿cuándo le pedís más? Ah, puede ser también. Puede ser también de quien saca el... ¿Es todo? Sí, creo que eso es bastante fácil. Creo que podrías estar aquí abajo en la mesa adulta, o sea. ¡Adiós, a todos! Gracias por hacer un saludo de la show. Sí, soy Julia Hardy. Y soy Freeman. ¡Ujú, terminó! ¡Ujú! ¡Adiós, EA Play! ¡Adiós! ¡Sí, sí! Se viene el... Se viene el fútbol. El por qué compran la Play 4, tanto los Flytex. Fujibola. ¡Fujibola! ¡El arbo campeón! ¡Ea, Sport! ¡FIFA 20! ¿No? ¿Cómo se llama el... El... ¿Vinha Sur? ¿Vinha Sur? Pero increíble como EA tiene todo el mercado de boomers gringos por el Madden y los zoomers europeos y chileno por el FIFA. ¿Qué monopolio? ¿Todavía existe el Pro Evolution a todo esto? Sí, todavía Sí, todavía Más Colo Colo, equipo destacado Del Pro Evolution con la Chile Fija 20 Oye, Calco ¿Tú jugaste FIFA alguna vez? Ya, hay que marcar esto Neis, fútbol, el que está abajo del free space Porque si viene fútbol Yo juego con amigos Yo juego un rato Hay un montón No me los compro European Football, AK Soccer Amigos, vale Tenis dos, tiro Venía el de arriba El segundo de arriba Y el fútbol Tonda como cuando nos pusimos a jugar con el Lijaro Liga Chile Que buena Que buena Como te ganas en los penales Culpa, culpa mira ahí Ah, maldita sea Ahora va del front 2 actualización Bueno tantito Star Wars atrás ¿Cuántos juegos de Star Wars salen al año? Ya no tantos como antes La verdad Y el último que salió fue el Battlefront Y eso no ¿Lo salen como 2 o 3? No No Ahora salen menos que antes Como que antes estaba LucasArts Y ahí pues tienen como estos juegos Pero ahora como que Ya no tantos Es que Dime Lo mismo es que donde está Como el bombe de las películas ¿Te parece como que las cuestiones de Dime Y así como que meten cuestiones de Star Wars ahora? Pero nada que como Star Wars El último Jedi Y el juego Me acuerdo que antes para las películas sacaron caletas de juego Y así no Mierda Esta wea Estoy viendo el mejor juego de carreras Qué bueno juego de los episodios Y así no No ¡Shh que bueno! No Juntos Outro All right, let's see... Tu tu tu, tu tu... Tu tu tu... Entonces, ¿qué vas a dejar de hacer lo mismo para el FIFA 20? El mismo juego, pero el 20. Con nuevos árbitros. Nueva publica Va a ser más real y publica ahora Nuevas celebraciones Aquí está Ahora es hora de hablar de competencias de una especie diferente ¿Van a disfrutar de la playa de EA? Bueno En 1 y en B En un año de playa Vamos a entrar a algunas cosas diferentes Álex, Golaboy, Mendes va a ser al fútbol Con FIFA 20 Y vamos a ir a ese trailer de la revista que se designa Con algunos invitados muy especiales Para decirles más Ah, empezar Mario Moneymaker ¿En Nintendo? Si Ya, el tiro A ver, tengo un vistazo 2, a las 2 ETA A las 2 extraterrestres, ahhh Moneymaker 2 Campeonato de Splatoon Ah, pero que campeonato de Splatoon No, pues hay que esperar a la conferencia de Nintendo Que creo que el lunes, o martes No, pues el invitacional era hoy día Yahu, 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 yahu Yahu, 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 yahu Me imagino que el Smash va a ser al final Con el Smash Hype Buen juego el Smash Y el martes sale... Conferencia en Nintendo Si, el martes es como a la... Como a la una Una o dos No, a las doce A las doce del día Acá, en Chile A las doce Oye, ¿está el martes o no? Y el martes Si Ah, voy a estar en el... Voy a estar justo en la micro y en el L3 Voy a estar en la pega Si es que nos mandan a terreno Bueno, estoy pensando en alguna manera de no ir y quedarme a verla, weah Igual, pero he faltado demasiado, no puedo faltar más Clásico Jefe O sea... O sea... Banjo 2 Banjo Carol Meniva 2 Mal年 Valencia iban Peugeot Caen O sea... T quarterback calendario Legend Hola Fútbol, mucho fútbol ¿Dónde está mi flecha? ¿Dónde está? ¿Se ve real el FIFA? Hay buenos guatones, hay buenos estas guayones guatones en el FIFA Ahí empezó la invitación alta al mismo tiempo Ah Gol de hoy Querían sacar un nuevo FIFA Street que cuando gane te vayan a cogotear y haga un minijuego de esos Pero mira esa conferencia de Nintendo Puros niños ratos Puros guatones Puros guatones FIFA Street Suyeros Un FIFA Callejero A ver, ¿qué tenemos acá? A ver, ¿qué tenemos acá? El segundo ¿European? ¿European? Sí, por lo mismo Ya, bueno, dale Yo ahora me asfalto hoy Ya, pero yo voy a almorzar así que sigan viendo ahí ustedes la cosa Con la cosa Provecho Oye, Alfredo Dime ¿Vas a jugar los FIFA alguna vez? A ver Oye El último FIFA que jugué de haber sido el FIFA 98 Por ahí Oye, ¿en serio? El más viejito, está bien Pero primero El FIFA 64 ¿Había FIFA 64? No era un peso el que había en el FIFA 64 El que había uno de fútbol en el FIFA 64 El FIFA 64, sí, FIFA 64 El turno ha hecho una de Superstar Saca No te aguante No era malo ese juego, era bueno El mejor jugaba a fútbol que existiría ¿Y te gustó? Ehhh Que como no tenía amiguitos que nos gustaron los juegos de fútbol Oh, ya Como debía ser Ahí con tipos gritando Con alcohol Tirando caca Así se juegan los juegos de fútbol Puede ser Con todos los normias Y la mierda Aaaaaaa Sí Río Fer, tío Río Fer, tío Yeah Definitivamente no hiding in there No, no, no No, no No, no 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 megan no 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 eso es desactivo fue fantástico la pieza para ver prende la cámara ¿Quién hace la caa, Amanez? ¿Quién hace la caa? Puede ser, yo la hago porque si no me muero ¿Ah sí? Bueno Cuando salgo, sí, cuando salgo Yo cuando salgo, aparece esto después ¿Cuántos ganan? Ya ganaste en ella Mira las ventas que le ponen Sí, es un de marido Joder Ay, con virote real Joder Claro No, no, no Ah, el corto abajo fuerte, eso puede cancelar en el otro fuerte ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, ya empezó! ¡Ah, eh! De momento no han mostrado nada del juego así Hay recién mostrado un par de gráficos de foca Han mostrado así como FreeStand ¿Cómo se llama? Hay nada que mostró Pero esta vez se remota gente de F más que videojuegos Que no caigan y no toques solo Abrazo de gong Ay podía ser Wordian No se podía ¿No se podía? Pensaba que no se podía A ver si se puede ¡Uy! ¡Una gustita! Trailer Only en una de esas Trailer Only Trailer Only Ufff No puedo Está jugando en vivo Sí No se puede No se puede No te ríe alguien Oh no ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no mostrar el juego de FIFA todavía? ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? Voy muy adelante No se le Resigné el título Ah Disculpa No voy a cambiar a título La conferencia la voy a ver a través de él ¿Pero estoy viendo en Twitch, güey? Sí, no, sí, lo estaba viendo en Youtube Está como muy atrás Ah Uuuuuh ¿Puedo repartigar con Bitcoin y hidrolopear? Bueno, ahí va a ver cuando No apunte Gracias, Alex Mario Gatitos Puri Mario Sí ¡Casi es puro! sobre ese proceso, como la comunidad jugó un rol en hacer este juego una realidad para ellos Oh, me encanta el autosclero La combinación de feedback y el fútbol es lo que nos inspiró cada año a seguir innovando Es el tipo de escena como veo Así como un musulman Así como una gana Oye, viejo Lo voy a hacer aquí Lo voy a hacer aquí Ah, ya Gigi Si Lo voy a hacer Lo voy a hacer Hay una mujer jugando Mario Puede ser Dos mujeres Nintendo Ah, Super Mario Maker Dos intensos Wow, ya Se ve eso Con la pelota Con las pelotas Estáis viendo El fútbol El fútbol De aquí ya Ya me mataron El fútbol Juegos 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 Igual Igual los buenos moricones Que tiraron así En este momento Esa hueá Así como el torneo Así como para dejárselo atrás Está bien Está bien O sea, va a estar todo el día la cuestión de Invitaciones Así O sea, no Después de esto viene El Splatoon Y después venía El Smash Si van a estar todo el día El�rze O sea, va a tener Se arreglar Entre Unes Dime Son Cap Falta Ya Así que Mis Otro En que van a ser más útil para mí porque la gente sabe que necesito eso, ¿vale? A lot of us feel the struggle there. Pero ahora, ¿cuál es el jugador? Me, ¿vale? Cuando estoy jugando este juego, ¿qué tools tengo que poner aquí en la pantalla? Sí, el jugador es todo sobre los momentos decisivos en el juego. Y ahora que estamos encorajando esos momentos, estamos también enseñando los jugadores las herramientas para asegurarse que esos momentos están en su control. Entonces, hay cuatro funciones que quiero hablar sobre. Compose finishing, traje dribbling, control tackling, y el nuevo panel kicks y fregations. All right, so, cuatro grandes temas. Let's just dive into this. Compose finishing, ¿qué dices? Sure. We received feedback from the community regarding the difficulty to finish in front of the ball. So, in FIFA 20, with the new Compose finishing, you're going to experience more clinical and consistent shooting when you're in a one-on-one with the keeper, for example. And if you try a more difficult shot, let's say a volley from outside of the box, then you're going to have more chances to miss. So, overall, we are improving the fundamentals of shooting to provide a more authentic experience. And we also listen to feedback about time finishing and that we are very confident that the changes that I just mentioned to the fundamentals of shooting, in addition to some tweaks that we are doing to the actual time finishing mechanic, they're going to give you a more... Are there some glitches on this point? Go, yeah, really? Incredible, I guess. Oh, no. Oh, it died. Yikes. Slow and steady wins the race. You also mentioned another attack from the group, which is straight dribbling. So, how is this now going to play a role in how I play art? Yeah, we'll question too. Uy, bueno. Uy, bueno. Oh, ya el muerto. Ya. Provecha. Dale. Provecha. Te aguanto el autito, weón. Pobre. Electrobonica de Comunicación. No, no, no. I'm gonna be on defense quite a bit. So, we'll see. Because of that, as a defender now, we're continuing to run through these tools, these new gameplay additions that are coming through it. What about on this defensive side? Yes, to counter the attacking tools, we also need to bring innovation into defending a new role-packing system, which uses the sophistication from the active touch system from last year is going to improve your player's tackling ability to ensure you win possession back more often than ever when you tackle in the right context. Okay, and then the most intense, nerve-wracking moment in any game of FIFA, me and my boy Rob, we win. This is an everyday thing for us. Penalty kicks. What changes are you making to penalty kicks? We have brand new penalty kicks and free kick systems. Okay. So, first of all, the aiming mechanics are completely different and more accessible, but obviously we're keeping some elements of skill in there to make sure there's enough depth in the mechanics for those that want to be masters in those systems. And for example, in free kicks, you're going to have full control of the spin that you apply to the ball and that's going to increase the trajectory. So you can do high spin, top spin, low spin, a combination of them, and that's going to be based on how you swing your right stick. And then you will see the trajectory, so you can go around the wall, you can go over the wall, you can do a knuckle shot, but for example, ultimately, these systems are more fun, they have more control, so it's more rewarding. And you swing your right stick, and then you see the trajectory being created, and that's the cool part. So for us FPS gamers out there, maybe that's something that I can actually be good at. With the right stick, that's awesome. Alright, so, on the ball, talk off the ball, put the ball. That is the most essential part of the game. So, what's new with the ball? We have a brand-new ball-physic system, and the ball is at the center of every match, and the innovation that we're bringing to the ball this year just gives you a more authentic experience in general. Yeah. So, we rewrote how the ball behaves on every player contact, on every bounce, on every interaction, and how spin affects the trajectory of a shot, pass, or cross. So, what you will see is more realistic player deflections, more realistic bounces, and if you do a shot, let's say a finesse shot, you will see maybe more curve, you do a lace shot, you will see like a deeping trajectory, a rising trajectory, there's more variety in general. So, the entire VIVA experience feels fresh, because of this, this new ball-physic system. Trying to get that ball to bounce in fun ways, it's going to create some mixing moments, especially for a lot of our top players out there. Now, I know that a lot of fans, I'm sure, are very excited to travel these new features. We're going to get that ball out. The eyes and ears of a ton of VIVA fans right now. The floor is yours, and I think I want to say to the community. Yes, so, the features that I just talked about are very important, but there are many other changes that we're doing in VIVA 20, and a lot of them are based on community feedback. One game is pace. We know that sometimes, slower defenders can catch up with faster dribblers, but we're tweaking pace in VIVA 20. It doesn't mean that the entire game is going to be based on player speed, but it just means that player physical attributes are going to be slightly more important. We're doing something very similar to strength. And finally, for those players that have mastered the skill mode, we're obviously tuning some of them, let's say La Croqueta, we're adding new ones. Or, if you would like to change the skill modes in a row, then you will get a more realistic action. We're working. So, you're telling me that techs can't bust out three of them at the same time? We'll see, but you will see new behaviors there. The techs are still fine with it. The techs are still fine with it. The techs are still fine with it. Well, thank you so much, man. I really appreciate it. Now, Awake players get their hands on people. So, it's going to be... Sorry. September 27th. Okay. And there's some good news. If you have EA Access, you can get hands on on September 19th. Wow, okay. And then, of course, EA Access is coming to PS4. Exactly, that's good news. So, PS4 fans will also be able to play FIFA September 19th. Alright, look at that there. And, of course, all those details can be found online. So, don't forget about that. It's a hot day out here. We've been talking to people. I've been having a blast. Sam, Sam, thank you so much, man. Give it up for Sam Rivera once again. Thank you, thank you. Awesome stuff. Now, don't forget, if you're in LA, come down to EA Play. Copy for 20 for yourself. Or come watch some great street football competition at our custom Volta pitch. Keep an eye out because the FIFA team has a lot more to come between now and September. They'll be posting deep dives on the Pitch Notes platform. You'll get more info on gameplay, career mode, pro clubs, Volta, and because we all know you want to talk about it, FIFA Ultimate Team. So, keep an eye out for those. I'm Goldenboy. Thank you so much for watching. See you later. Hey. … Killer Beam. Uhhhh, la caña'. Get coffee. drawn, Ladies. Dramatric Tales makes sports sims important. Dramatric Tales. 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 Dramatric. Dramatric Tales. Dramatric Tales. Dramatric Tales. Dramatric Tales. Dramatric. Dramatric. Dramatric Tales. 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 Dramatric Tales.